hola muy buenas a todos estamos aquí en un capítulo más de esta serie este vendetutas ahí en el que por si no lo sabíais había hecho una expansión de la chimenea estamos en la versión 12.4 y ya podemos hacer nuestra forja maravillosa forja con un fuelle que lo vamos a hacer a continuación vellows con los vellows hacemos el fuelle necesitamos lo que habéis visto ahí bien palitos o sea tablones pieles pieles no cuero vale un short iron pipe y más madera hacemos un fuelle bien y ahora forja bien necesitaríamos más de lo mismo piedra piedra grande piedra grande abajo esto yo no lo sabía piedra grande tres justos justo justo tengo tres piedras perfecto las piedras pequeñas eso ya tengo que ir a coger bien como veis la escopeta que tengo ya es morada porque conseguí algunas piezas las piezas que os dije yo del gordo del poli gordo de la escopeta morada recorta que me dieron que me dio eran todas moradas así que pude mejorar la escopeta normal fue todo una alegría y ya tenemos la forja sin libros sin hostias y sin nada lo único que necesitamos es un poco de hierro claro una una vara de esa de hierro que bueno eso quiera que no ya es fácil de conseguir más o menos la basura o los wateres y esas cosas a yo no sé a vosotros pero a mí me ha tardecido a las 10 de la noche vale y luego amaneció a las cuatro mañanas yo como lo tengo a seis horas pues me ha pasado sí no sé a vosotros lo que como lo tendréis no sé si acorta yo espero que alargará la madrugada más que acortar el día creo yo si le pongo más horas de noche bueno esto lo cogí yo en la entrada de una mina junto con algo de potasio y demás y ya empezaremos a fabricar no nuestras queridas pólvora para hacer muchas cositas vamos a hacer un un buen framer 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 aquí todo eh what crasheando he subido de nivel otra vez han puesto oh pues no lo entiendo eh gente no lo habéis visto el he veado crasheando y eso ya lo había crasheado yo un porro de veces mi no entienda y como mi no entienda vamos a guardar esto rapidito que no lo tengo todo el día y esto también ya luego me pondré con con tostería bueno esto lo vamos a tirar porque tengo ya eh eh esto no 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 esto hay que coger un poquito y tener siempre algo de madera tenemos aquí 42 metal thrashing que tendremos que ir poniendo antes de que llegue el día 14 y claro claro el día 14 tenemos ese metal thrashing eh no creo que pueda ponerme puedo hacer un sniper pero me va a salir un poquito mech no puedo hacer un lsmg me falta piezas la manual al final me faltaba el tambor que lo compí el otro día pero bueno que lo voy a hacer así que esto es más o menos las armas que tengo ahora eh lo que hay bueno lsmg lo tengo aquí creo que me cayó un tero de una caja así que bueno yo creo que la escopeta nos centramos en ella y ya con eso podemos ir tirando bien caraca caraca ay mira ya se ve ahí la que gracia se ve ahí la la linternilla como a dios vale hay que darle dos veces a apagar la linterna porque tengo la linterna del casco que por cierto como está esto de durabilidad durabilidad esto se rompe a una velocidad brutal eh bueno esto me cayó también unos iron globes dime que te puedes reparar o si si ahora te puedes reparar tu nombre o si bien pues nada poquito a poquito vamos mejorando eso si todavía no tengo el libro de hace cuero así que ando una mejilla jodido venga reparamos aquí y nos tiramos ¿a dónde? a la ciudad del sur nos vamos a ir a la ciudad del sur y esto lo tengo que tirar porque es una fiesta de llame que no me vale bueno dejamos aquí haciendo hierro dejamos ahí haciendo más aquí tengo a tope el maíz para hacer y aquí para hacer tela vale pues el maíz lo estoy teniendo ahí tan tan a saco porque hay que hacer alcohol de hecho ya he gastado todo el ¿qué son mis para aquí? ah bueno una rastradito todo lo toda la arena vaya que tenen toda la arena que cogí cogí unos pocos de paquete de arena tanto sand como stone sand pues bueno stone stone sand lo he dicho en plan catetoide stone ¿no? una cosa así bueno piedra arena arena y piedra arena por todo eso lo refiné hice cristal y bueno tengo un porrón de agua y agua sucia aún por depurar vamos a ir a la ciudad del sur hay alguna cosita que no me quedó clara que hay que investigar y bueno vamos a intentar ver si esta vez si puedo colarme en la en la ferretería a ver que es lo que podemos encontrar bueno lo primero antes de nada alcohol por favor alcohol y esto fuera si eso fuera porque vamos bien alcohol a tope bien yo me estoy preparando con el tema del alcohol para cuando venga la minimoto me has visto de bastante lejos vosotros estáis siempre entortados y no me veis y ahora os habéis vuelto super inteligentes y ahora me faltaba ya si ya me ven desde todo esto bueno pluma tal y como están las cosas creo que siempre voy a necesitar bien vamos a hacer una cosita como entrar por acá siempre es una faena vamos a entrar por un borde vale aquí hay dos dos tiendas que sería interesante mirar pero vamos a entrar bordeando yo cogeré las plumas nada más paso de paso de comerme el coco ahora con huevitos y demás oh tronquitos si fuera una linda enamorada o azul pudiese tú bueno va pero esta porquería anda ya bien vamos a ver yo no sé si con el nuevo parche habrán mejorado la inteligencia o la percepción de los zombies porque si es verdad de que antes estaban un poquito empanados vale que se daban cuenta cuando de tu presencia cuando los tenías enfrente eso sí en la ciudad siempre hay un zombie que te ve siempre hay un arrastrado siempre hay un perrete siempre hay algo que empieza a llamar empieza a llamar empieza a llamar empieza a llamar y entonces ya está ya sabes estás muy muy fastidiado uy te he dado y me has visto lo que digas sí porque ha llamado a los hordos tan queridos bueno ha llamado a los hordos ha llamado sí ha llamado a los zombies no creo que no sé cuando me levantan bueno uh café esto lo vamos a tirar eh 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 uff vale a partir de aquí aunque tarde mucho agachado no quiero correr riesgo si vienen perrete que vienen cosas que no sé qué bueno madre mía estoy agachado claro que siempre hay un agachado que te ve también maldito cállate ya bien perrete tío vale uff no me de hostia como te empiezo esto ahí mal eh gordo vale dame un vaso vale nada perrete pues da hijo que te ha costado eh tío bueno vamos a cogerlo no sé si valdrá pero vamos a cogerlo vale tenemos dos ah y este era el shammy el de la comida bien aquí tenemos un nada vale no parece que haya no parece ojo que haya nadie vale así que con tranquilidad y buenos movimientos vamos a empezar a vamos a hacerlo agachadito por si oh y una chamarilla eso ya es mejor de lo que yo tenía antes estoy escuchando pasar así que cuando me fío vale para la para la verde bien porque la cara me había roto la gri que tenía eso viene muy bien 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 bueno bien bien vale ahora vamos a darle caña ahora la caja fuerte que cojones bien tenemos que irnos de aquí porque tengo el gordito y si nadie se ha dado cuenta bien bien nadie se ha dado cuenta de la pequeña escaramuza con el gordito bien vale tenemos ahí bueno esto hay que repararlo porque está hecho polvo vale no tenemos mucho que va a reparar pero bueno hostia ahí hay zombies bien reparar bien vale esto al fin y al cabo es hierro vale hostia está más roto que todo conejito conejito aquí no llames a la orden conejo cervecita bien vale tenemos ahí gordos no sé de qué tipo vamos a tener que matarlo porque lo tengo oño se ha acabado se ha acabado lo que se daba bien tenemos aquí más oh gordo pero esta parte se quedó sin explora vamos a mirar esa parte se ha quedado esa parte saca sin mirar porque se ha llenado todo eso de zombie y yo paso de que me que me vengan cada vez más 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 vale pero bueno hemos mejorado bastante nuestro arsenal esto es otro tienda vale no porque esta parte no la hemos visto y quiero verlo vale espérate esto no si esta era la librería no si esta era la librería vale tenemos un montón de zombies siguiéndonos no vale podemos matar sin que nos vean no me diga esa tienda me ha visto desde ahí colega la han puesto ahora los zombies que no vea ahora como ven vamos ¿cuándo has salido tú? no, no lo van a poner fácil están los zombies alterados no y aquí no hay por donde colarse no la ciudad es que es que es eso o la pillas bien o no o nada ¿veis? y aquí no van a parar de ministro bombito vamos vamos lo van a parar ahora el perrete este vamos a ver por aquí que está más libre pero no las dos de parado me van a seguir viniendo más por todos lados. Aguantar la posición tampoco es una alternativa porque hace tiempo que se genera más, se genera más, se genera más, lo mejor detrás no, vale. Aguantamos el tipo ahí. Ya empezamos con la flipadera. Oh, hostia, ahora que lo pienso, así me he partido yo la pierna la otra vez, volando por los aires, no sé ni por qué. Antes de nada, hay botiquis para acá. Vale, otro poli ahí. Volan por los aires los zombies. Vale. Toma ya. No, 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 ni de coña. Ni de coña, pues. En todo caso, vamos a probar. Dame algo. Bueno, munición. Tampoco está tan mal, munición. Ya lo siento, pero la escopeta sí lo tenemos que usar para los gordis. Policía polis. Hay que cogerlo. Bien. Bien, que no va mal, que no va mal esto. Policía polis, mandando una escopeta a la azul. Oh, señor, ¿qué le ha pasado a usted? Se está tirando el pechazo. Bien, como veis, llevo bastante... Esto ha sido una escabechina brutal y no... No hay... No hay indicio de que esto vaya a parar, ¿eh? O sea, yo podría estar aquí hasta mañanita. Porque mato bien, como veis, mato bien, pero se genera, se genera, se genera. Y esta no sé, es que ya no sé ni de dónde venir, ¿vale? Pues mira, 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 mira todo lo que va pasando con las keynes. Y me va a aparecer hasta Shub Norris. Sí, aquí ya se va... Se va a hacer un... Uh, 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 un nevadoo. Y me da. Bueno. Bien, esto... Bien, como veis un perrete, ya no me lo voy a jugar, vale. Pues se va a acabar el... Uh, 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 oh, pero qué... Pero qué cojo... ¿Cómo coño esa cola ahí? ¿Será una horda ahí dentro? Oh, oh, oh. Deba, tú, quien te ha invitado, estas fiestas, súper fuerte o eso. Es una cosa, estoy leveando bastante bien. No sé vosotros, pero yo creo que, en verdad, ponerse a matar a zombi aquí, de una manera prudente, una buena manera de levear. Pues ya teniendo este tipo de armas, por cierto, me hace falta... Por cierto, no, 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 me hace falta ya... ¡Dios, Dios, 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 Dios! Yo aquí no puedo que me perdonen los eruditos, pero yo no puedo aquí. Bien. Vamos a correr un poquillo para dejarlos atrás. Y ahora aquí, eh... Vamos al alcohol... No, alcohol no, que me voy a coger una taja que no vea. Quería decir, eh, té. Venga, vámonos, que nos vamos. A ver... ¿Esto lo cogí? Sí, parece ser que sí. ¿Y el otro? Sí. Este no... Vale, vamos a mirar esa parte de ahí. Pero antes, no sentirá esto, sentirá esto... Esto vamos a verlo, que es lo que tiene. Todo azul. Muy bien, me gusta, todo azul. Me parece genial. Esto me lo voy a comer ahora, porque tengo más hambre que el perro un ciego. Bien. Bien, para dentro. Vale. Vale, escucho un perrete en el cine, parece. Eh, tú, yo te registré, ¿no? Bueno, yo te registré. Me alegro de hacerlo ahora. Bien, bien, bien. Vamos a bordear por aquí, esta zona de pradera. Vamos a ver cuáles son los límites de esta ciudad, o encontrar alguna cosita que sea de mínimo interés. Esto me va a venir de plin. ¿Por qué? Pues repara, por ejemplo, esto. Ya está. Venga, ya volvemos a seguir. Volvemos con nuestro hueco. De aquí no puedo romper nada, no puedo hacer... Esto sí lo puedo romper, pero claro. Este ya de aquí ya. Habrá que ponerse a romperlo todo. Por cierto, las llantas esas podría haberlas roto. Pero como no tenía hueco, decía, no, no tengo hueco, tal. Pero sí, que se puede romper desde el interfaz nuevo. Ya lo sé, ya lo sé, pero no me acuerdo. Bueno, ahí tenemos un coche. Venga, ojalá nos dé un manillar, por ejemplo. Un maravilloso manillar, o un libro. Un maravilloso libro. No, nos da una maravillosa cuerda. Y un maravilloso pico. Nah. Bueno, sí, que voy quitando esto de en medio y ahí te quedas. Vale. Muere. Muere. Y muere. Ahora me dais más cristales. Mancha de... Venga, vámonos de aquí. Sí, ya aquí podemos ya ir presionando más hacia adentro. ¿Vale? Cochecete, cochecito. Cocherín. A ver qué tienes para mí. Gasofa. Puedo tirar, que puedo tirar, que puedo tirar por la gasofa. Sí, de esto tengo un porrón ya. Ahí te quedas. Por aquí ya no creo que haya nada más. Eh, eh, eh. ¿He visto ahí una mochila? No, he visto un gordo. Parece que era un... ...presentimiento de cargo había visto. Otro gordo. Por dios, gordos, moridos todos. Bien. Ah mira, ya hemos visto ya los límites de la ciudad. Me parece espléndido. Vamos a matar a este zombie para que no moleste. Es, es cara... Bien. 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 Es cara... Vale. Espérate que... Espérate que encima creo. Vale. Vale. No, ya déjeme estar agorpando ya. Paso. Luego te estunean, luego no sé qué, luego no sé cuánto... Y te matan. Y no quiero morir. Hombre, si tuviera armadura de hierro y todo eso decías tú. Bueno, no pasa tampoco nada. Puedo aguantar una torta. Coño. ¿Ves? Esto es... Lo que me gusta. Bien. No me hagan un buen golpe en la cabeza, los de allá. Allá pongo todo. Bien. Esto. Esto lo voy a coger por esto. Y me piro, vampiro. Bueno, pues ya habéis visto que se nos resiste a la biblioteca. Es imposible. Tiene que ser que... Que se alineen los astros y no nos vean los zombies enteros en la biblioteca. Como ha pasado en la... Como ha pasado en la ferretería. ¿Sabes? De que... Tenga esa suerte. De que no me vean zombies. Y... Tal. Tal. Si no... No. Si no va a ser difícil. Podríamos mirar ahora. Ya estoy pensando. Ahora mismo ya se han ido los zombies. Mirar ahora. Vamos a marcarlo. Creo que era esto en la biblioteca. Si no recuerdo. No, era esto. O no. Era lo de atrás. Era lo de arriba. Y mira que... Y mira que está en el borde. Que sería fácil de llegar. Fácil de coger. Fácil de meterte. Pero no. Siempre va a haber un enterado. Que grita porque te ha visto. Eso. Y ya empiezan a gritar otro. Que te han visto también. Nada. No puedo yo hacer nada. Dios. Pues si claro. Nos van a gritar. Si tengo yo el perrete aquí detrás. De esta manera los zombies la han subido. La han puesto que para que vean más. Por que vamos ya. Es bastante lejos. Y a veces ya. Empiezan ya. A pegar el río. Bien. Si aceite me va a hacer falta. Para el tema de la. Bien. Espíritu 1. Espíritu 1. Espíritu 1. Drifter. ¿Dónde estoy? No. Espíritu. Vale. Tengo que ir. Al otro lado. Joder. Tío. En serio. Venga. Va. Vale. Vamos a ver. Estoy dispuesto a hacer ruido. Con tal de. Hostia. ¿Esto cuál es? Una es pobre. Y esta es verde. Hombre. La verde. Pues si. Pues vamos a dejarte esto aquí. Y esta me la voy a coger. Lo voy a tirar esto acá. Y vamos a romper esto. A ver. Ah. No. Es más. Te voy a romper directamente. A ver cuántos saco contigo. 8 o 5 nada más. Vaya. Basura colega. Ah. No. Uy. Decía yo. No. 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 No era la librería. Eso. Era. Cinta de comida. Tiene que estar otro lado entonces. Era esto. Ay. Y mis. Y mis confusiones. Bien. Nos agachamos. Hacemos bien las cosas. Vale. Pasamos desapercibidos. Ya no se puede correr mientras estás Agachado Es un fastidio Pero siempre va a haber un zombie Que esté ahí a currucar el suelo Te vea, sonría Y se ponga a gritar Porque son así de troll ¿Vale? Bueno, espérate Vamos colocándolo aquí Porque Si entro y no me ve nadie Quiero Colocar Esto y tener al menos Un pequeño tapón ¿Vale? Bien, hay un zombie llameante Parece que no hay nadie Parece Que no hay nadie Corremos Llamamos aquí Llamamos a la puerta No parece que haya nadie Y bien Bien, bien, bien Aprendido Esto no está aprendido Leer Bien Ya podemos hacer pistola Pero normal Aprendido Así mucho más fácil Con el simbolito ese Libro normal Nada Venga Rapidito, eh Libro normal Nada Normal 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 Venga Venga Venga, rápido Vale Está aprendido Por favor ¿Me podéis dar la...? Me encantaría Que juego otra vez Esto lo he visto o no Vale Si, si, si Oh, mira El Slenderhammer Bien Este Aprendido Nada Hemos aprendido Un par de libros, eh Punting knife O sea Va a ser cuchillito Estos son los virotes explosivos Vale A 9 milímetros Bien Ya hemos aprendido A la 9 milímetros Eso está muy bien Esta cesta La podemos coger Si, deberíamos de poder cogerla Pero Hay que romper cosas Voy a romper esto Vale Voy a romper esto también Porque tengo un pico verde Aquí tengo otro pico verde ¿Sabes? Fuera Incluso esta hacha Porque tengo Tengo un pico amarillo Tengo dos hachas amarillas Y esta está fuera Venga 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 Tú, ¿Cómo eres? Azul Perfecto Me parece genial Esto aprendido Aprendido Esto, sí Admirados Nada 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 Vaya Esta la aprendí la otra vez Tienes Un rifle La aprendí la otra vez También Dame algo Marditos Vamos a mirar La otra Nada Lo que es Esto Venga Scrap Vale Bien Esto Esta no está mirada Vale El de los manillares Sí, pero este Este sí, pero este no Vaya Vaya Tortas a la mía Vamos Y este sí Sí, sí, sí Vale Bueno Vamos a terminar ya aquí Uff No Esto no lo voy a tomar Perdóname Pero no Vale Vamos a romper aquí Vamos a ver si hay algo Aquí en el fondo Y ahora esto Vamos a repararlo Sí, sí, sí Este es bien Bien cerraete No tengo ganas De que esto se convierta En un colaero ¿Sabes? Vale Bien Aquí tenemos Seguramente una caga fuerte Vale Al final este pico verde Es mejor que el de acero Que teníamos Así que Como veis Hay que actualizar un poquito Eh, dame algo Munición Bueno He montado bastante munición Vale Escopeta esta que ya tengo Y hecha Tú Me he cerrado Te vamos a romper A ver lo que tardamos Con un pico verde Bueno No está mal del todo Esta salida Hemos prendido un par de tirillos He conseguido más cosas Para actualizar también Si podemos actualizar Para la albería Vamos a ver Esto es una basura Como un castillo Es crap Sobre todo Coge mucho hierro Vale Esto vamos a mirar Que es lo que tiene Todo verde Vamos a ver Parece que cuando te da De un color Te lo da todo Del mismo color Bueno Hemos conseguido un cable Algo De gasolina Mejorar la herramienta Munición Bueno La munición La verdad Que esto si es importante Para cuando vengan las hordas Ya los siguientes días Pues nada gente Hasta aquí el capitulillo De hoy Muchísimas gracias por verlo Y espero que os haya gustado Ya sabéis Si es así Lea me gusta Y suscribiros al canal Ya Nos veremos En el siguiente capitulillo En el que ya Prácticamente En el día 13 Yo como que paso mucho salir Porque me van a venir Horditas de perrete Que me van a querer comer Así que nada gente Si os ha gustado el video Haced like Compartir Haced like Dicho yo Será Dar Dar like Hacer clic en like Compartir el video Suscribiros Y todas esas cositas Así que Venga gente Si tenéis alguna duda Comentarios Sugerencias Comentad No olvidéis de comentar Pues se puede aprender Muchas cosas Por ejemplo Me acabo de enterar De que para hacer Biofuel Me han dicho De que es con el Metiendo la manteca Directamente En el vaso de tubo En el vaso de mezcla Así que Por favor Comentad Que aquí todo el mundo aprendemos Así que venga gente Ya nos veremos En el siguiente capitulillo Hasta otra